¡Aplausos! ¡Estamos! Yo voy a volver a agradecerles tanto, tanto que vinieron a conocer el hecho de hoy día. Hemos trabajado bastante para hacer el escucho para ustedes un día. ¿Vieron nuestra sonografía? ¿Mi nombre es Luces? ¡Aplausos! 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 Y los días van pasando y yo veo que se deshace hacia donde va llegando el santo. Pasamos los golpes, las mañanas, los dos días y una abraza y yo cuando vuelvo... Y yo puse tu mirada a enseñar que me parece que eso no va a cambiar. Porque hay que dolería si tu ya no estuvieras. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!